El Festival del Pisco Aquijeño, cada año deslumbra más y más. Domingo 8 de febrero, desde el mediodía, esperamos en el Estadio Municipal de Los Aquijes. Exhibición y degustación del pisco y comidas típicas. Y este año estarán en el escenario. Por primera vez, Raúl Romero, los doce quién y los no sé cuánto. La Orquesta Revelación, con su éxito Michilala. Encanto de corazón. El Monumental del Perú, Tuo Ayacucho. Porica Orquesta Giré, de los hermanos Palacio Soto. Domingo 8 de febrero, desde el mediodía, Estadio Municipal de Los Aquijes. El Festival del Pisco Aquijeño, te espera. Te invitas alcalde, Lucho Pisconte. Oficia, Transparencia Ciudadana. Afdai, garantiza. Pablo Pisconti Producciones.